Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos al acto de Constitución del Ayuntamiento, que en este momento se va a empezar a celebrar. Muy bien, buenos días a todos. Bueno, como ha dicho el Presidente de la Mesa, vamos a proceder a celebrar el acto de Constitución del Ayuntamiento de Villarvilla, que está estructurado fundamentalmente en cinco partes. La primera es la formación de la Mesa de Edad. La segunda es la comprobación de los requisitos previos a la Constitución del Ayuntamiento. A continuación, pasaremos a realizar la toma de posesión de todos los concejales. Luego, una vez que ha tomado posesión, se procederá a la elección del alcalde. Y, por último, la toma de posesión del alcalde como alcalde del municipio de Villarvilla. Para iniciar el acto, vamos a dar lectura al artículo 195 de la Ley Orgánica de la Regimera Electoral General, que nos explica, hace un resumen de cuáles son los trámites para este acto de Constitución. Bien, el acto, el artículo 195 dice lo siguiente. Las corporaciones municipales se constituyen en sesión pública el vigésimo día posterior a la celebración de la selección. A tal fin, se constituye una mesa de edad integrada por los elegidos de mayor y menor edad presentes en el acto, actuando como secretarios que lo sea de la corporación. La mesa comprueba las credenciales presentadas o acreditaciones de la personalidad de los electos, con base a las certificaciones que el Ayuntamiento hubiera remitido a la Junta Electoral de Zona. Realizada la operación anterior, la mesa declarada constituye a la corporación si concurren la mayoría absoluta de los concejales de electos. Bien, pues, comprobadas las credenciales y resulta que los concejales que forman la mesa de edad será el de mayor edad, que es don Cecilio García Garrido, que la preside, y el de menor edad, que es don Diego López Duque. Bien, pues, pasamos al segundo punto, que son las comprobaciones previas a la Constitución del Ayuntamiento. Hay cuatro comprobaciones previas que realizar. La primera es la existencia del acta de arqueo del Ayuntamiento, que consta en el expediente y que está en disposición de todos los concejales electos y no solo los concejales, sino de cualquier persona, cualquier ciudadano que quiera venir. Igual que el acta de arqueo está el inventario de bienes municipal y, además, tenemos las credenciales de cada uno de los concejales electos, remitidas por la Junta Electoral de Zona al Ayuntamiento de Villarvilla, así como la declaración de intereses y causas de incompatibilidad que ha tenido que presentar cada uno de estos concejales electos. Todo ello forma parte del expediente y consta sin ningún problema, con lo que se puede declarar constituida la corporación, dando pasos a continuación al acto de toma de posesión de cada uno de los concejales. Bueno, la toma de posesión se hace conforme a lo que establece el artículo 108.8 de la Ley Orgánica de la General Electora General, que hemos mencionado antes, que dice lo siguiente. En el momento de tomar posesión y para adquirir la plena condición de sus cargos, los candidatos electos deben jurar o prometer acatamiento a la Constitución, así como cumplimentar los demás requisitos previstos en las leyes o reglamentos respectivos. Para hacer esta toma de posesión vamos a proceder a nombrar a los señores concejales electos a efectos de que presenten su juramento o promesa y el orden por el que lo vamos a hacer va a ser por la lista más votada hasta la lista menos votada. Y en el orden en el que aparecía cada uno de los concejales en la lista presentada por su presidente político. Bien, de esta manera empezamos por la lista de los concejales de la Plataforma Independiente Municipal y como hemos dicho iré llamando a cada uno de los concejales electos que pasará a la Tril a tomar posesión. Don Antonio Barabona Menor. Gracias. 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 Prometo con mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Villalbilla con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Doña Elena López Rodríguez. Prometo con mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Villalbilla con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Don Fernando Montero Martí. Prometo con mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo del concejal del Ayuntamiento de Villalbilla con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Doña Isabel Mesasgarle. Prometo con mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Villalbilla con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Don José Luis Luque Lorente. Buenos días. Juro, perdón, prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Villalbilla con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Don Cecilio García Garrido. Prometo con mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo del concejal del Ayuntamiento de Villalbilla con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Don Diego López Luque. Prometo con mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo del concejal del Ayuntamiento de Villalbilla con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Doña Bengoña Mastor Llamas. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Villalbilla con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Doña Divina Morales Campín. Juro por mi conciencia y honor cumplir ciertamente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Villalbilla con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Doña Ana María Marcos Sánchez. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Villalbilla con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Pasamos a la toma de posesión de los señores concejales del Partido Popular. Don Fernando López Álvarez. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo del concejal del Ayuntamiento de Villalbilla con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Doña Miriam Moya Herreros. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Villalbilla con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Doña María Luisa Castejón Pinilla. Doña María Herreros. las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Villarilla, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Pasamos a los señores concejales del grupo Ciudadanos, don Óscar Eloy Sabullo Rubio. Buenos días. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Villarilla, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Don José Manuel Salazar Martínez. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Villarilla, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Señora concejada del grupo Somos Villarilla, doña Silvia Amela Antolín. Por imperativo legal, mientras las voluntades políticas no lo cambien, prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala del Ayuntamiento de Villarilla, con lealtad al Jefe del Estado y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Señor concejal de la formación política del Partido Socialista Obrero Español, don José Luis Benedito Sánchez. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Villarilla, con lealtad al Rey, y cuidar y hacer guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Antes de pasar a la elección de alcalde, recordar a todos los concejales la obligación de presentar en el plazo de cinco días hábiles, es decir, hasta el viernes de la semana que viene, el escrito de Constitución de los grupos políticos, que deberá ser suscrito por todos y cada uno de sus integrantes, y en el que deberán designar un portavoz y un sustituto de dicho portavoz al menos. ¿De acuerdo? Mucho menos. A continuación pasamos a la elección de alcalde, que aparece regulada también en la Ley Orgánica del Regimen Electoral General, en su artículo 196, que dice lo siguiente. En la misma sesión de Constitución de la Corporación se procede a la elección de alcalde de acuerdo con el siguiente procedimiento. Pueden ser candidatos todos los concejales que cabecen sus correspondientes listas. Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los concejales, es proclamado alcalde electo. Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría, es proclamado alcalde el concejal que encabece la lista que haya obtenido el mayor número de votos populares en el correspondiente municipio. Los candidatos que cabezan las listas en el Ayuntamiento de Villavilla son los siguientes. Don Antonio Barona Menor, por la Plataforma Independiente Municipal. Don Fernando López Álvarez, por el Partido Popular. Don Oscar de Loisagullo Rubio, por Ciudadanos. Doña Silvia Amela Antolín, por Somos Villalvilla. Y don José Luis Benedicto Sánchez, por Partido Socialista Obrero Español. El sistema de votación aparece regulado en el artículo 85.3 del Reglamento Orgánico Municipal y se realiza invitando por parte de la mesa de edad a cada uno de los concejales por orden alfabético para que vaya emitiendo su voto de viva voz. La elección indirectamente se tiene que hacer entre cualquiera de los cinco candidatos que vamos a entrar. Doña Silvia Amela Antolín. Don Antonio Barona Menor. Antonio Barona Menor. Don José Luis Benedicto Sánchez. José Luis Benedicto Sánchez. Doña María Luisa Castejo Pinilla. Fernando López Álvarez. Don Cecilio García Garrido. Don Fernando López Álvarez. Fernando López Álvarez. Don Diego López Duque. Don Diego López Duque. Doña Elena López Rodríguez. Don Diego Barona. Don José Luis Duque Lorente. Antonio Barona. Doña Ana María Marcos Sánchez. Antonio Barona. Doña Isabel Mesas Barbe. Antonio Barona. Don Fernando Montero Martín. Antonio Barona. Doña Divina Morales García. Antonio Barona. Doña Miriam Moya Herreros. Fernando López Álvarez. Doña Reboña Pastor Llamas. Antonio Barona. Don Oscar López Agullo Rubio. Oscar López Agullo Rubio. Y don José Manuel Salazar Martínez. Oscar Salazar Martínez. Bien, pues con un total de 10 votos a favor, para Antonio Barona Menor resulta proclamado alcalde don Antonio Barona Menor. Gracias. 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 Prometo con mi conciencia y honor cumplir fielmente la obligación del cargo del alcalde del Ayuntamiento de Villalbilla con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución con honor fundamental del Estado. Gracias. 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 Me gustaría invitar al interventor del Ayuntamiento Villalbilla con lealtad al Rey para que nos acompañe en la mesa presidencial de manera que así queda compuesta la corporación municipal para los próximos cuatro años. Gracias. Antes de dirigirme a ustedes, quiero ceder la palabra a los portavozes de cada uno de los grupos que se presentaron a las elecciones que han conseguido representación en la corporación municipal. Gracias. En primer lugar, y por orden de menor votación a mayor votación, José Luis Benedito. Gracias. Señoras y señores, señor alcalde, buenos días o buenas tardes. Gracias. En primer lugar, quiero dar la enhorabuena a los contratales electos y de forma especial a la plataforma independiente municipal por su mayoría absoluta. Gracias. Han pasado cuatro años, creemos que con un trabajo bien hecho, con una oposición constructiva, apoyando las medidas justas y oponiéndonos a las que consideramos injustas, presentando siempre alternativas a éxito. Iniciamos otro periodo, para mí personalmente el último, pero con las mismas ganas y las mismas inquietudes con que empezamos en el 2011. Por tanto, lo consideramos una continuación, pero con el plus, de una experiencia que no teníamos hace cuatro años. Vamos a seguir trabajando para nuestros vecinos con todas nuestras fuerzas y posibilidades, respetando nuestras ideas y principios. Vamos a trabajar por una mayor participación de los vecinos en las decisiones municipales, por una mayor transparencia, por un gasto justo, por unos impuestos y tasas justas y solidarios. No podemos consentir que siendo uno de los municipios más ricos de la Comunidad de Madrid, haya colas para recoger comida. En resumen, vamos a trabajar para el bienestar de nuestros vecinos. Y sin olvidar las responsabilidades del cuatrienio negro que sufrimos y que estamos pagando los vecinos de Villar. En este sentido, les emplazo al día 2 de julio a las 11.30 horas en el juzgado número 4 del carácter. Si nos tienen, me tienen a su entrega a disposición. Muchas gracias. Silvia Mela, en representación del Somos Villarvilla. Hola, buenas tardes a todos. Desde este salón de plenos que representa la soberanía de los vecinos de Villarvilla, quiero volver a dar las gracias a los que han depositado su confianza en Somos Villarvilla. También quiero felicitar a todos los grupos políticos aquí presentes por sus resultados y a la PIL por su mayoría absoluta. Deseo que sea una legislatura constructiva y que cada uno con su ideología y su forma de hacer política aporte lo mejor al servicio del ciudadano. Lo más importante es el respeto y la cordialidad hacia el resto de grupos, que supondrá a sí mismo un respeto hacia los vecinos y vecinas, que no lo olvidemos nunca, son los que han decidido que hoy podamos estar todos aquí, al servicio del ciudadano siempre. Hoy es un gran día para la democracia. Feliz legislatura a todos. Oscar Sargullo, representación de Ciudadanos. Bueno, mi discurso, mi mensaje se va a dividir en tres partes. Un agradecimiento, un perdón y un mensaje. El agradecimiento, primero, gracias a todos los que estéis aquí representando al municipio de Villarvilla. 17 concejales, más partidos que en la última legislatura. Sin duda vamos a tener mucho que trabajar juntos en los próximos cuatro años y ahí estaremos nosotros, por supuesto. El agradecimiento al equipo de campaña, a los actividades de Ciudadanos, a los que nos han votado por votarnos y a los que no nos han votado por votar a alguien. El perdón. Bueno, el perdón lo inicio con un argumento que ha sido mío en otra etapa en este ayuntamiento, que es el tema de los rumores. Yo he sido, bueno, he sufrido, como muchos de los aquí presentes, por rumores que lo sufres con el tiempo de muestras que no son ciertos. Mira, el niño, ahí está, un niño adoptivo, ahí lo tengo. Era cosa de campaña y no iba a tener un niño nunca. El robo en mi casa, les han detenido. La comunidad de propietarios me había denunciado, certificado de la comunidad diciendo que no tengo ninguna denuncia. Concesión en lo he hecho es dada de forma ilegal. Sentencia del tribunal diciendo que no hay ningún indice de delito y que no se puede recorrer, etcétera, etcétera, etcétera. Pues yo que debía saber lo que una persona pasa y sufre con los rumores, yo he caído en la rumorología. Y yo me he calentado en esta campaña y he entrado en temas que no deberían haberse entrado en campaña y por eso pido perdón. Y especialmente, y no porque haya mentido, porque la condición de la imputación está ahí, sino porque yo creo que he faltado a mi contrato como amigo, he faltado una cláusula, trate de mi contrato como amigo, y alguien me lo ha recordado, y no ha sido ella, quiero pedir perdón a Marielispa Castepón por mi comportamiento como amigo en esta campaña. Y por último, un mensaje. Ciudadanos está aquí, estaremos cuatro años y estaremos para no irnos, espero. Estamos por los que nos han votado, por los que no también, porque los peros se conviertan en una tormenta de ideas y no en una tormenta de pagos, por construir y no por destruir. En definitiva, y el que no lo tenga claro no sé qué hacen, ciudadanos, por lo que dice el mensaje claro y viajano de Albert Rivera, porque lo imposible, lo inviable, es solo una opinión. Muchas gracias. Fernando López, en representación del Partido Popular. Gracias, alcalde. Buenos días a todos, gracias por estar aquí, da gusto ver el pleno lleno. Ojalá ocurriera esto en las celebraciones de los plenos ordinarios, sería interesante para todos y seguramente los que estamos aquí arriba nos esforzaríamos todavía más en superarnos en el trabajo. Quería felicitar en primer lugar a Antonio Barahona, alcalde, una vez más, como es aquel que llega también, hay que saber estar ahí, nuestra más sincera, en alguna de todos los partidos comunes. Al equipo de la PIN, que ha demostrado, bueno, ha demostrado, el pueblo ha elegido y tiene una mayoría más que absoluta. Quisiera agradecer a todos los votantes, al Partido Popular, la confianza demostrada, al equipo del Partido Popular, que ha trabajado codo a codo durante toda la campaña, y a nuestras familias, que han soportado, bueno, algunos momentos no lo suficientemente agradables. Voy a hacer una felicitación especial, si me lo permiten, a Sonia Rodríguez Prieto, que ha aguantado el tirón, leíde en un puesto no muy adelante en la lista del Partido Popular anterior, cogió la portavacía y ha dado el dodo de pecho, como ha sabido, con mucho interés, con mucha dedicación, y ha apoyado a cambio del Partido Popular. El Partido Popular va a trabajar, como hemos dicho en la campaña, durante los próximos cuatro años, día a día, durante los 365 días de cada año. Vamos a consolidar, en primer lugar, nuestro cambio, la renovación, y nos vamos a centrar en atender a los vecinos y en las necesidades del municipio. Vamos a hacer una oposición constructiva, una oposición que haga al equipo de gobierno preocuparse por cumplir todos aquellos puntos que ha manifestado en su programa electoral. Esperamos colaborar, siempre que estén dispuestos, con todos los demás partidos, incluido la PIN, para hacer de Villalbilla un municipio mejor, un municipio con futuro. Nosotros lo hemos dicho en la campaña, tenemos que trabajar, trabajando se hace, y si se hace, se crece. Y como vamos a centrarnos en todo aquello que nos incumbe, seguramente conseguiremos demostrar que el Partido Popular en las próximas elecciones tendrá un resultado completamente diferente. Muchas gracias, buena legislatura, y esperemos cuatro años de diálogo, trabajo, y como bien ha dicho Casagüillo, de tormenta de ideas y no de paro. Bien, muchas gracias a los portavozes de los cuatro grupos políticos que nos acompañan a nosotros y nos acompañarán durante todo este mandato. Palabras que Cervantes puso en boca de Don Quijote. Hoy es el día más hermoso de nuestra vida, querido santo. Ten presente que los obstáculos más grandes son nuestras propias indecisiones. Los enemigos más fuertes, el miedo y nosotros mismos. La cosa más fácil, equivocarnos. La más destructiva, la mentira y el egoísmo. La peor derrota, el desaliento. Los defectos más peligrosos, la soberbia y el rencor. Las sensaciones más gratas, la buena conciencia, el esfuerzo para mejorar sin ser perfectos, y sobre todo, la disposición para hacer el bien y combatir la injusticia donde quiera que esté. Hacemos nuestra las palabras de Miguel de Cervantes, el ingeniero de la letra social. Quiero agradecer a todos los vecinos y vecinas de Villalbilla la confianza que han depositado en nosotros al otorgarnos el gobierno del municipio para un nuevo ganador. Esperamos no defraudarles y nos comprometemos a seguir trabajando con nuestro pueblo para que nuestro pueblo alcance las mayores cotas de bienestar. La mayoría absoluta que hemos recibido de todos ustedes es un acicate a la vez una enorme responsabilidad que nos abriga día a día. Todos los componentes de la plataforma independiente municipal nos sentimos orgullados por el respaldo de la realidad de nuestros vecinos. También quiero agradecer a todos mis compañeros el trabajo realizado. A los que han sido confejales, y ahora no lo son, pero que dejaron su bella de buena fe. Las semillas que plantaron ayer son los frutos que les hemos dado. A los confejales actuales, que han dado lo mejor de sí en estos cuatro años de grandes dificultades. Ninguno de ellos se arrugó de ellas y logramos superar. A los que hoy se estrenan en el cargo, que les sumarán al equipo de gobierno municipal, tienen cargados de ilusión y ganas de trabajar. Deberíamos decir cargados de ilusión y ganas de trabajar. A tantos otros que nos han ayudado y colaborado con su trabajo anónimo y al estado de la primera línea, y la recompensa que da el reconocimiento de los vecinos. La lista de agradecimiento es muy rara, porque la PIN no nació ayer. Ya son muchos años que nos quedamos participando en el gobierno de los municipios. Y por tanto, son muchas las personas que han dedicado su tiempo a ellos. No hay que nombrarlos a todos, pero si quiero dejar constantes de que la PIN no es solo Antonio Marrano. La PIN es mucho más. La PIN son todos ellos. En estos días, muchas personas, generalmente de fuera de la línea y medios de comunicación, me han preguntado cómo es posible que un grupo de vecinos ha sido capaz de imponerse de todo momento a los grandes partidos nacionales, a los partidos emergentes, a los partidos de derecha, de centro y de izquierda, que si teníamos algún decreto. Pues no, ni hay secreto, ni siquiera es difícil. En realidad, es sentido. Se trata de poner a los vecinos en el término de las decisiones, de explicar sus opiniones, de atender sus sugerencias y demandas, de explicar razonadamente cuando éstas no pueden ser atendidas, de considerar a todos los vecinos por igual, de no dejarse discutir con los que más pueden en detrimento de los que menos pueden, de decir no cuando se decían no, y sí cuando se puede decir sí. Se trata de empezar a trabajar muy temprano y terminar de trabajar muy tarde. Se trata de ser honrado y honesto. Y de aquí ya he crecido, ser de grande e importante nuestra comandad en la Comunidad de Madrid. Hoy oculta el noveno lugar en la Comunidad, y el vizésimo en España, entre los municipios con mayor venta de cápita media de los habitantes. Es cierto que esta carrera es una diferencia entre las ventas más altas y las más bajas, lo que nos lleva a tener un elevado índice de desigualdad. Por eso es tan importante la solidaridad y el reparto equitativo de la riqueza municipal. Y en eso, Villadilla también es un ejemplo. Villadilla es un índice un índice que lo tiene en su composición, tanto en la tipología residencial, como en lo cultural y en lo económico. Esto nos proporciona una enorme riqueza social, ya que quienes vivimos en Villadilla somos de muy distales procedencias. Y esto nos lleva a otra característica que nos define. Villadilla es un pueblo agobado. Al ir de esta realidad, que va a tener una pequeña represión personal, no productiva. Llevo 32 años viviendo en Villadilla. La mitad de mi vida. La más importante. Quiero decir que me siento totalmente identificado con Villadilla. Me siento respetado y querido. Y por tanto, doy las gracias a todos. Por haberme conseguido el honor de esto. Bueno. Continuando con los representantes personales, quiero agradecer a los trabajadores municipales el apoyo que siempre me han prestado. A mí y a mis compañeros. Tantos momentos de bonanza que los hemos tenido, como de dificultad como han sido los últimos años. Con permiso del resto, y sin que sirva de menoscabo ninguno a ninguno, quiero personalizar este agradecimiento, que es extensivo a todos los trabajadores del Ayuntamiento por igual, en Alfredo Carrero Santa María. El secretario general del Ayuntamiento. Un funcionario con un vasto conocimiento de la Administración y con una enorme capacidad de trabajo, en el que siempre he encontrado implicación, ayuda y el mejor consejo. A todos, absolutamente a todos los trabajadores, muchas gracias. A los distintos grupos políticos que componen la corporación, Partido Popular, Partido Socialista, Ciudadanos y Somos Villalbilla, les tiendo la mano para que colaboremos en todo aquello que pueda redundar en beneficio de nuestros vecinos, salvando las lógicas diferencias de cada uno. A los concejales del pasado mandato, que no repiten el encargo, les deseo lo mejor en sus nuevas dedicaciones. Los próximos cuatro años, tenemos por delante algunos retos que no son menores. Saldar la deuda, que aún condiciona de manera importante al Ayuntamiento en sus necesidades de inversión. Modernizar y adecuar la estructura administrativa municipal al incremento de la aprobación que se prevé. E implementar la ley de transparencia, acceso a la información pública y al buen gobierno, que permitirá a todos los vecinos ser conocedores sin restricciones de toda la actividad municipal. Como he dicho antes, Villalbilla se ha hecho grande y esto también afecta al desarrollo del Pleno y a la relación entre los grupos políticos y de estos con la Administración. Ahora somos cinco grupos a participar y debatir y esta circunstancia nos obliga a canalizar los derechos y obligaciones de los concejales de manera organizada, tanto en las demandas de información y documentación como las intervenciones en las comisiones informativas en el Pleno. Pero de todo esto, habrá tiempo para hablar y organizarnos de manera consensual. Hoy se trata de presentarnos a todos los vecinos de Villalbilla, desearnos suerte y agradecer al pueblo de Villalbilla su participación en la elección de su representante. Participación que se desarrolló dentro de un clima de libertad y respeto democrático y sin incidente alguno. En cualquier caso, todos debemos emplearnos a fondo para desmentir a Grucho Marx cuando dijo aquello de la política es el hábito de buscar problemas, encontrarlos, hacer diagnóstico falso y aplicar después remedios equivocados. Muchas gracias a todos. Bueno, perdón por los momentos de emoción, porque aunque no lleve tanto tiempo aquí, pues de vez en cuando pasamos. Todo lo deseo, lo mismo que el resto de los grupos políticos, que los cuatro años se dan de debate, de aportar ideas, de intentar hacer lo mejor para el pueblo de Villalbilla, porque al fin y al aporte todos representamos a todos los vecinos de Villalbilla con la distinta sensibilidad que está ahí en nuestro pueblo y lógicamente todas deben ser tenidas en cuenta. Como he dicho antes en el discurso, tendremos la mano a todos para que encontremos, yo me encuentro, nos olvidemos de un pasado, ya por Dios, como ya ha sido, pero yo creo que mirar adelante, mirar atrás nunca, nos lleva a ningún sitio bueno, mirar adelante siempre nos llega a prosperar, hacer lo mejor, y además creo que lo que no es Villalbilla lo que está esperando de todos nosotros es que los problemas que tienen se solucionan. En esa carrera, la parte del equipo de gobierno que debido a la mayoría absoluta, debido a los vecinos que han confiado normalitariamente a nosotros, pues estará compuesto por los 10 confejales de los 2 independientes que los próximos días le ha retrasado con los detestos pertinentes de cómo se van a componer las distintas confejerías que no han ocupado las secretarias y tengan la certeza de que todos, absolutamente todos, los que estaban y los que vienen ahora, pues efectivamente van a manejar lo mejor de sí mismos. Los que estamos o que tenemos experiencias y tenemos, consideramos que todavía tenemos trabajo por acabar y a los nuevos porque tienen que al lado de ilusión y van a descargar con nuevas ideas y seguro que nos revitalizará todo. A los confejales de la posición que son nuevos en el pleno, don Silvia, Miriam, Marisa, Manuel, bienvenidos y bueno, este será nuestro lugar de encuentro y debate y esperemos que saquemos todo lo mejor de nosotros mismos y que cada insisto a quien nos debemos que son los próximos días. Nada más, muchas gracias a todos por su presencia y guardo en el programa. Gracias. 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 Gracias.